A danzar, delante de tu presencia, su amor es quien nos sustenta Eres Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida a danzar A danzar, delante de tu presencia, su amor es quien nos sustenta Eres Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Eres Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar Y da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, levanta tus manos Y grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida a danzar A danzar Elante de tu presencia, su amor es quien nos sustenta Eres Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar Y aquí una congregación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que buscan su gloria, que buscan su acción Que no van a parar Que su meta es reparar Corazones y familias, restaurar su amor Me hace cantar Si tú respiras, mi hija, a danzar A grito adoramos, no importa quien hable, porque somos conquistadores Que nos digan que loco están Sus brazos nos sonran en el mar Si me voy brindando, si me voy saltando, que voy A danzar Delante de tu presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Pero es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡A que le fue gloria al Señor! Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Si tú respiras tienes que adorar ¡Gloria al Señor! 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 Que su meta es reparar los corazones y las familias, restaurar su amor, que hace cantar, su gracia espírita me quiere avanzar, a ti todavía no importa que no, porque somos sus cantadores, que nos digan que no cuesta, su corazón es sobre el mar, si estamos brindando, si queremos cantar, yo me voy a avanzar, tendrás pero en tu presencia, su amor es que nos luchemos, eres Dios, eres quien resucitó, avanzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres quien resucitó, avanzar, avanzar, avanzar. ¡Avanzar! Gracias Señor por tu libertad Estamos contentos Estamos contentos porque el Espíritu de Dios está en esta casa Gracias Señor Has cambiado el lamento y la aflicción En melodía que alegra el corazón Gracias Señor Hoy levantamos un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón Por amor Por amor En el camino empezamos atrás Amas por tu gracia Tú nos regresas a tu hogar Tú nos levantas Tú nos abrazas y guías nuestro caminar Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Él descendió Y renunció Y renunció Y renunció Lejos un broño Con el mismo Y renunció Y renunció Y renunció Y renunció Y renunció Se levantó, resucitó, lleno de gloria y todo fue por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Anedo el día En tu rostro vuelo A los ojos del que rescató mi ser Eternamente está presente Ante el rey que todo lo entregó Por amor 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 Por amor